Yo quiero compartir un pasaje de la palabra, San Juan 15, versos del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Este es un pasaje que escogí porque ayer conversando con un par de discípulos me lo hacían recordar. Y dije yo, es muy atingente a lo que yo quiero compartir mañana. Así que cuando llegué a casa empecé a reestructurar esta palabra. Y mire, esta es una metáfora, ¿cierto? De la palabra donde presenta obviamente al Padre, a Dios como el cuidador, como el labrador, a Jesús como la vid y a nosotros como los pámpanos o como las ramas que debiéramos llevar fruto. Yo creo que a la gente que tiene más años de iglesia le es fácil comprender esta metáfora, ¿cierto? Pero para los que no, esto es más o menos lo que dice este pasaje. Y habla del cuidado, de lo que el labrador o el cuidador va a tener sobre nosotros. Y para poder determinar una acción, dice que el labrador, el cuidador, el padre, cuida, ¿cierto? Y mira la vid y toma dos acciones. Dice que el que no está lo quitará y el que está un poquito complicado dice que lo limpiará. Hay otras versiones que dicen que lo cortará o lo podará. Pero para tomar una decisión, el labrador tiene que mirar, evaluar. Cada vez que nosotros vamos a hacer algo, no sé, pues si usted tiene plantitas, yo tengo una que otra. Y uno las revisa, ¿cierto? Aparte de regarlas y todo, las cuida y le saca las hojitas muertas. Pero antes de andar cortando hojitas, primero uno mira cómo está la plantita. Si realmente necesita una limpieza o no necesita una limpieza. Uno en el fondo lo que está haciendo es un examen de esa plantita, de eso que tenemos que cuidar. Y a mí me encaja mucho con lo que es la evaluación. Todos los años yo les predico un mensaje de balance, de evaluación en estas fechas. Y hoy día no podía ser diferente, ¿cierto? Pero me gustó mucho esta imagen porque el padre lo que hace es acercarse y evaluar la condición de la vid, evaluar la condición de las ramas para determinar una acción que va a ir en beneficio de la propia vid y de la propia rama. Pareciera que no, pero así es. Porque tradicionalmente nosotros las evaluaciones las concebimos como algo para dar recompensas o para algo para castigar o quitar recompensas. En este tiempo, no sé, por la canción esa, viejito pascuero, acuérdate de mí, me porto bien en casa también. Eso tácitamente está diciendo que si no te portaste bien, el viejito va a pasar de largo y no se va a detener en tu casa, ¿cierto? Y los niños, yo no sé usted, pero yo vengo de una generación donde yo pensaba que el viejito pascuero era un viejito que nos miraba todo el año y que efectivamente venía como en diciembre, no sé si hablar con los papás de uno o algo, y a preguntar cómo nos habíamos portado. A lo mejor del colegio le mandaban las notas, no sé cómo era la cosa, pero yo en mi mente pensaba que el viejito sabía si yo me merecía o no me merecía un regalo. No sé cuántos se criaron con esa idea, con esa generación, que bueno que no estoy sola, que no estoy sola en esto. Y de alguna manera tácita nosotros siempre hacemos estas evaluaciones, los niños, especialmente porque nos criamos en el sistema educacional chileno, generalmente las escalas son de uno al siete, donde la nota máxima es siete y la peor nota vendría a ser uno y a veces hasta cero le han puesto algunos niños por ahí, pero se recompensa. Después del cuatro es azul y bajo el cuatro es rojo, ¿se acuerda? Y a mí siempre me presentaban mis hijos informes de nota a colores. Pero yo ya obviaba eso y trataba de mirar el promedio. Si el promedio era azul, respiraba. Cierto, varias veces tuvimos que poner abogado para que fuera azul el promedio. O hacer alguna que otra gestión. O mandar uno que otro regalo. Yo no sé si usted lo ha hecho también, pero me confieso, yo sí. Pero de alguna manera ellos sabían que eso iba a repercutir en lo que viniera para Navidad. Ellos ya sabían que el viejito pascuero no era el que los traía los regalos, ¿cierto? En mi casa, en mi familia, era el niño Jesús. Era Jesús, eran las cartas a Jesús. Y claro, de a poco se fueron dando cuenta que Jesús después nos mandaba las cartas a nosotros y éramos los papás los que realmente, bueno, no quiero derribar mitos. Ya, usted sabe, ¿cierto? Por si hay alguna orejita ahí escuchando. Entonces, concebimos la evaluación como algo de dedito para arriba o dedito para abajo. O sea, es una de las dos cosas. Nadie te evalúa para otra cosa más que para premiarte, para felicitarte o para desecharte porque lo hiciste mal, ¿cierto? Pero algo yo he aprendido en el tiempo, que las evaluaciones no solo se realizan para recompensar o para no recompensar, sino que también nos permiten a nosotros evaluar el lugar donde estamos, poder ver nuestras debilidades y son oportunidades para mejorar. Y también lo que he aprendido en el tiempo, que cuando Dios viene a evaluarnos, nunca viene para desecharnos. Siempre viene para ayudarnos. Y sabe usted que este mismo pasaje que leímos, porque en un principio dice, wow, viene el cuidador de la viña y corta y poda y más corto, más profundo, más a la punta, no sé, y da como susto. Pero mire, el verbo griego, airo, que traducido es lo quitará, tiene una traducción más exacta que es levantar. Entonces, lo que quiere decir, mire, dice el comentario, lo voy a leer exacto. La idea es que el padre levanta las viñas no productivas fuera del suelo, como era común en las antiguas prácticas del cuidado de las viñas. Los que cuidaban las viñas antiguas se aseguraban de levantarlas del suelo para que recibieran más sol y pudieran dar mejor fruto. ¿Qué quiero decir con esto? No es que el labrador, el padre, venga y dice, ah, no, esta no está dando fruto. La arrancamos y la desechamos. No, dice que la levantará y la pondrá en un lugar donde las condiciones le sean más favorables para dar más fruto. Y si necesita limpieza, la va a limpiar. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Entonces, cuando el padre viene a revisar la evaluación de notas, a revisar lo que ha pasado en nuestra vida, en nuestro caminar, no es para reprobarnos, para desecharnos, sino que es para darnos una oportunidad de mejora. Un cambio que puede ser sustancial en nuestras vidas, un giro para poder nosotros realmente fructificar. Entonces, como les decía, yo creo que las evaluaciones son buenas. Y siempre, si bien Dios no viene directamente a evaluarnos, nos separa frente a nosotros y nos dice, a ver, chequeemos la lista, ¿oraste el lunes, oraste el martes, oraste el miércoles, ayunaste esto? No, no viene el Señor a eso. Pero sí el Espíritu Santo nos empieza a empujar y nos empieza a llevar a un proceso de examinación, de autoexaminarnos, de autoescudriñarnos, de evaluarnos nosotros mismos y de decir, estamos centrados en el propósito para el cual el Señor me llamó. Estoy haciendo lo que me comprometí con el Señor, estoy haciendo lo que me comprometí con mi familia, con mis pares, estoy cumpliendo como ofrecí cumplir en el trabajo. Y para eso es hoy este mensaje. Pero como yo les digo, para mí ha resultado algo bueno, porque principalmente me permite conocer dónde estoy parado, dónde estoy parado, saber qué me faltó. Yo tengo, seguramente uno tiene algunos parámetros ya establecidos de lo que nosotros queremos llegar y alcanzar. Entonces, de ahí nosotros empezamos a evaluarnos. Siempre tenemos una medida de evaluación, no podemos evaluarnos sin una medida. Y en la infancia y en la juventud, las medidas evaluativas las ponían nuestros padres, los profesores, como recién les estaba diciendo, el 7, con el 4 a prueba. Entonces, entre 4 y 7 es nuestro moverme. Para las mamás, yo sé que del 6 y 5 para arriba, pero cuando nosotros empezamos a ver la realidad, nosotros decimos, bueno, es azul. Entonces, pero ahí ellos nos ponen, cierto, la medida. Y también, mire, la pone la escuela, lo pone la universidad, cierto, las metas, no sé, en el ámbito del trabajo, las pone la institución o en la empresa donde yo estoy laborando, cierto, y también el medio social en que nos movemos. Nosotros como cristianos también tenemos metas que están tácitas para muchos y para otros están muy claras y sabemos cuál es el alto, cuál es el límite, cuál es el tope al que yo debiera anhelar, cierto. Entonces, pero cuando uno es autónomo, las metas se las pone uno. Y a veces esas metas no son todas lo realistas que pueden ser y a veces nos ponemos metas muy altas, muy inalcanzables y a veces nos ponemos metas muy por debajo, no queremos, queremos evitar la fatiga, entonces nos ponemos metas chiquititas. Y a lo mejor, conversaba yo con mi esposo, también respecto a metas y evaluaciones, y yo le decía, ¿sabes qué? A lo mejor hay personas que no saben esto de qué está hablando, o sea, de qué metas me habla, qué es eso. Porque cuando uno vive en una necesidad, cuando uno vive en una crisis constante, su meta no está a 12 meses, no está a 5 años, no está a 10 años, su meta está sobrevivir el día a día. Y no es algo que lo tenga trazado o que lo tenga escrito en un planning, cierto, en una agenda, sino que es una cosa que necesita sobrevivir. Entonces me dice, ¿de qué metas me está hablando? O sea, ¿de qué es eso? ¿Se come? ¿Se regala? ¿Se compra? Pero cuando nosotros empezamos a vivir en la bendición del Señor y a respirar un poco más y a entender que tenemos un Dios que es ordenado, un Dios que planea... Usted mire, usted mire, me estoy riendo porque pienso que, bueno, hoy día, no sé por qué el Señor organizó este día más gris que otros, pero debió haber salido más el sol hoy, por lo menos aquí. Pero uno mira a la naturaleza y cómo el Señor tiene organizado todo, tiene organizadas las cuatro estaciones, la salida del sol, la puesta del sol, los horarios, cómo en la noche se oculta el sol y a nosotros nos empieza a dar sueños, cómo Dios organizó todo para que funcionemos de manera armoniosa. Y eso no es azar, no es que un día Dios se levantó y dijo, ¡ay, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago! ¡Ay, ya, ya, voy a hacer esto! Y tengo que hacer esto y tengo que sobrepasar esto y tengo... No, Dios es un Dios que diseña, que planifica, que proyecta. El plan de salvación es un plan que nació en el huerto del Edén hace miles y miles y miles de años. Cuando el hombre cae, Dios planifica inmediatamente una salvación para la venida de Jesucristo que pasó miles y miles y miles de años después. Y hoy día, miles y miles de años después, después que vino Jesús, nosotros podemos gozar de un plan de salvación. Dios es un Dios de planes, de propósitos, de organización. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser gente que planifique, tal vez lo macro, pero también lo mínimo. No significa que usted diga, ¡ay, no, yo voy a construir un edificio y tengo que... No, 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 no estoy hablando solo de esos grandes planes. Estoy hablando de los grandes y de los pequeños. De decir, no sé, este año voy a leer la Biblia durante el año. Hoy día la tecnología nos permite, hay tantos planes que dicen y nos ayudan a leer la Biblia. En un año yo tengo varios apps y programas que me ayudan a leer y me dice, y de repente estoy leyendo y me sale y me dice, ¡felicitaciones! Has completado el límite del día de lectura. ¡Oh! Digo yo, y el límite es re bajo, son como tres páginas nomás. Entonces yo hago varios, pero me satisface, me da, digo, ¡ah, lo estoy haciendo bien! Cuando me aparece esa lecturita que me dice, ¡vas bien! ¿Cierto? Entonces hay cosas que podemos hacer y que podemos planificar y que son sencillas de hacer. A lo mejor de ahorrar con la familia o de hacer esto o de pensar, no sé, en unas vacaciones, en un viaje. Es decir, bueno, a lo mejor nunca hemos tomado unas vacaciones fuera de la casa porque no tenemos las finanzas, pero a lo mejor si nos planificamos para ahorrar de a poquito a poquito, tal vez en unos años vamos a tener y vamos a poder hacerlo. Pero eso va a significar que toda la familia va a ir en pos de una planificación y de un objetivo. Sí podemos hacerlo. Pero como les digo, es importante en esto evaluarnos, saber dónde estamos, entender qué podríamos hacer, qué nos falta, qué no hicimos, ¿cierto? Y también yo divido en dos las cosas. Yo hago planes y metas pequeñas en las que sé que yo puedo lograrlo sola. Ahora, ¿a qué me refiero? Como lo que le estaba diciendo, leer la Biblia en un año. Yo sé que puedo hacerlo. No es algo que esté por sobre mis capacidades, solo tengo que saber leer y tengo que tener un poquitito de disciplina para poder alcanzarlo. Pero también hay otras metas que son altas, que son difíciles y que yo no puedo y que yo sé que no puedo sola. Y es allí donde yo necesito la intervención divina. Entonces, yo a eso le llamo visión. Visión o sueño. ¿Y por qué? Porque sé que es imposible que yo sola lo pueda alcanzar. Pero ahí también está presente. Y está presente en la oración, está presente en el anhelo, está presente en el pensamiento, en lo que uno mira. Cuando uno tiene un deseo y una visión del Señor, no sé, es como mi esposo. Mi marido ve iglesias en todos lados. Uno pasa por una bodega y dice, eso estaría ideal para iglesias. Pasa por el mall y dice, qué buen estacionamiento tiene ese lugar. Así de vida tenerlo la iglesia. ¿Por qué? Porque su visión siempre está para allá. No sé, en este tiempo de Navidad, ¿en qué andamos pensando las dueñas de casa? En decoración navideña. Entonces, uno pasa y de repente va apurado y va así como, oh, esa florcita dorada está linda. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque andamos, nuestra mente está puesta allá. ¿Cierto? Entonces, muchas de estas visiones no solo nacen de mí, sino que vienen de parte del Señor. Y cuando hablo de mí, estoy hablando de usted. Muchas de estas visiones no es que vengan solo de su creatividad, sino que muchas veces vienen de parte del Señor. Es el Espíritu Santo que a través de ideas, que a través de sueños, que a través de conversaciones, ¿cierto? De preocupaciones, nos empieza a poner un deseo, una carga y una visión. ¿Y cómo diferencio eso, lo que es de Dios, de lo que es mío? Que todas las visiones que Dios pone en mi corazón no son para mí. Son para otros. ¿Cómo es eso? Es decir, no sé, usted podría pensar, no sé, una visión, tener algo. La casa propia o un auto. ¿A quién beneficia eso directamente? A mí, ¿cierto? Y es un buen anhelo, una buena meta, totalmente de acuerdo. Pero cuando yo tengo una visión de Dios, es algo que va a bendecir y beneficiar, no solo a mí, sino que a muchos más. Y a lo mejor a mí no, tal vez a mí me va a exigir más trabajo, pero va a beneficiar a otros. ¿Cómo, por ejemplo, quiero servir en la iglesia? ¿Cómo, por ejemplo, quiero pertenecer a un grupo de evangelismo o de ayuda social? ¿O quiero hacer esto? ¿O quiero hacer lo otro? ¿O quiero ministrar? ¿O quiero prepararme para un día poder tener una iglesia? Bueno, eso que va a bendecir a mucha gente es lo que el Espíritu Santo pone en nuestros corazones. Y esa es la diferencia que usted puede hacer. Pero también son cosas que debemos integrar en nuestro deseo, en nuestra planificación. Habacuc 2.2 dice algo que me guía en esta dirección de planificación. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Actualmente hoy día tenemos tanta tecnología y tanta inteligencia y tanta creatividad desarrollada que una de las cosas que se ha popularizado mucho son los tableros de visión. Yo creo que muchos los conocen, los, ¿cómo son esta gente que te anima? Los coaching son los que hablan mucho de esto, algunos les ponen tableros de metas, tableros de sueños, tableros de visión. Si usted lo googlea le van a salir todas estas imágenes. Y yo digo, ¿cómo se roban los principios bíblicos y no le dan crédito al autor? Porque, ¿quién dijo esto? El Señor dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Claro, eso es súper profundo, pero se aplica a estos tableros de visión, a estos planificadores que yo puedo hacer. Yo no sé si usted, pero en mi tiempo de juventud y algo que promovíamos en los jóvenes, siempre era poder llenar nuestro entorno con la palabra del Señor. Y yo siempre escribía en estos post-its o en las cartulinas de colores, versículos bíblicos y los estampaba por el espejo, ¿cierto? Hoy día por el computador, donde uno está en el ambiente que uno está, ¿cierto? Yo tengo la bendición de que mi nuera, la Pame, ella hace lettering y ella me escribió unos versículos, pero ahora ya no los tengo en post-its, los tengo en cuadros. O sea, he ido subiendo de nivel, pero el principio es el mismo, porque la palabra del Señor me anima, me recuerda, que Él me ama, me fortalece, ¿cierto? Está allí para sustentarme espiritualmente. Y los tableros de visión tienen más o menos este mismo principio de cuando yo hago en un diario mural, en una hoja o digitalmente, ¿cierto? Y lo pongo en una foto o en el computador, ahí en el fondo de pantalla del computador. Yo voy a poner mis metas del año y voy a poner imágenes y voy a asociar esa imagen con una meta. Y cada vez que yo la vea, me voy a recordar. Por ejemplo, una de las cosas, yo hice, si lo tienen por ahí, chiquillos, yo hice un tablero de visión, lo hice para hacerles a las pastoras. ¡Guau! Este tablero de visión es grande. Con esto ya no... Este tablero de visión está para público. Está, no... Es real, aquí hay muchas cosas verdaderas, pero no están todas las... Las que están aquí bien profundo no las puse, porque es un modelo. Entonces, dentro de esto, yo uno de mis primeros desafíos para el 2020 es consolidar un equipo de cuidadores en el hogar. ¡Ah! Porque tengo que agregar que este tiempo de pandemia, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó que mis planes, mis metas, y se fueron todos a cualquier lado menos al lugar donde tenían que ir, ¿cierto? Entonces, yo necesito este año consolidar un equipo de educadores en el hogar. Para eso necesito estar allí, trabajar con ellos, entrenarles, traspasarles la visión, hablarles, ministrarles, un montón de cosas. Necesito tiempo para eso. Luego quiero brindar más tiempo a mis nietos, que también para eso necesito tiempo. Ahí están mis nietecitos lindos, ¿cierto? La meta común de todos los años, leer la Biblia completa en un año. Aquí escrito dice tomar un curso de trauma complejo. Trauma complejo es una cuestión psicológica con lo que yo trabajo, aunque no soy psicóloga, pero que me explica y me ayuda a intervenir con los niños en eso. Necesito con urgencia tomar un curso de eso. Esa foto es de un tejido, del último tejido que hice este año, hace poco. Y le puse ahí aprender algo nuevo en manualidades. Durante todo el 2020 y el 2021, yo sistemáticamente todas las semanas he estado haciendo transmisiones para las pastoras de la organización, que son alrededor de 100 pastoras. El 2020 la hacía dos veces a la semana. El 2021 la hago una vez a la semana. Y me di cuenta de que ha sido algo súper fructífero, súper bueno, pero quisiera poder desarrollar un plan de estudio, administración de la palabra a las pastoras que se pueda replicar, que lo puedan replicar otras pastoras o a lo mejor de otros grupos. Y eso porque eso fue. Y me saqué una foto en la máquina, en la trotadora. Esos son mis pies con las zapatillas que me regaló mi esposa hace poco. Porque están bonitas las zapatillas, pero están nuevecitas. Porque yo debiera tener una rutina de ejercicio todos los días, que no lo hago. Entonces, con eso allí y confesándome con ustedes, va a ser el motor suficiente para poder empezar a hacerlo. Quiero organizar y realizar un retiro de pastora de tres días, no solo de uno, como lo hice el año pasado. Quiero consolidar los nuevos grupos de líderes y mujeres, porque es el área ministerial donde yo más me desenvuelvo. Estas chiquillas son unas amigas mías. Quiero juntarme con mis amigas en tiempo de calidad, porque nuestra amistad estos últimos dos años ha sido solo por WhatsApp. Gracias al Señor ha podido seguir de esa manera. Pero yo quisiera estar ahí. La realidad, se los digo, yo quisiera estar un rato así como guatita al sol con ella. Pero no lo podía poner porque es poco formal. Y ahí ese corazoncito, obviamente, él va a estar siempre dentro de mis más lindos anhelos y tiene un viaje. Siempre, todos los años yo quiero viajar con mi esposo. No, todos los años se vea cumplido. Pero este año, ya saben, ya saben, quiero raptarlo en algún minuto y tener tiempo solito los dos. Porque es tan necesario. Pero esto es más o menos el tablero de visión. Pero, ¿qué hace el tablero de visión? Te recuerda con una imagen, te recuerda tu compromiso, pero también te inspira. Te inspira y te lleva y dice, wow, sí, esto. Entonces, bueno, y usted lo puede hacer, si es más tecnológico, lo puede hacer en el computador. Ese yo no lo hice, me ayudó la Ángela. Lo hizo en Photoshop. Pero hay otras herramientas, usted lo puede hacer hasta en PowerPoint. Y si no, lo puede hacer a mano. Y si no tiene figuritas para pegarlas, puede hasta dibujar. Pero la cosa es que usted pueda decir y proyectarse en lo que quiere hacer. Y realmente eso funciona. No porque sea una cuestión de coaching, sino porque hay principios bíblicos actuando allí. Porque esa visión nos va a impulsar y nos va a llevar a correr cuando la cosita, la visión está clara. ¿Cierto? Ahora sí tengo que, como les decía recién, que estos últimos dos años, las metas, los planes de muchos fueron alterados. O fueron anulados, desaparecieron por completo. Porque la situación de pandemia que estamos viviendo tuvo diversas consecuencias en diversas familias. No sé, muchos perdieron trabajo, empresas, negocios, familiares. Significó reorganizar la familia. Y los planes o metas simplemente desaparecieron. Y ya no están más, ¿cierto? Y hoy día hay que reinventarse. Y hoy día hemos tenido que reinventarnos. Y también miren lo que nos pasó a fines del año pasado, incluyéndome. A mí me pasó, yo hago esto anualmente. Y lo hago como cada tres meses. ¿Por qué me acostumbré a hacer esto? Porque yo tengo que hacer evaluaciones institucionales donde nosotros trabajamos en el hogar. Y eso me fue llevando a hacerlo mucho más sistemáticamente también para todo lo que me rodea. Pero ¿sabe qué me pasó a fines del 2020? Que yo no quería hacer planes. No sé yo si le pasó a usted, pero yo no quería hacer planes. Porque todo lo del 2020 falló. Todo se obstaculizó. Todo se nos bloqueó. Todo fue un fiasco, un fracaso, un llorar, una angustia. Y entonces yo dije, ¿para qué hago planes que finalmente nada se va a concretar? Y estaba hasta como enojada con Dios porque yo le decía, ¿pero para qué? ¿Para qué si tú levantas tu dedo y ahí caemos todos como muertos? Si tú detienes las cosas, si tú no vas con nosotros, si tú no eres favorable, ¿de qué sirve? Y era así como de desesperanza. Pero ¿sabe qué? Poco a poco, durante este año, el Señor nos ha vuelto esa confianza. Y en este tiempo y en este último mes, yo creo que de mediados de noviembre para acá, el Señor me ha estado motivando a proyectarme nuevamente en Él. En esa reinvención, en ese enfrentar la crisis que viví o que estoy viviendo, me ha llevado a seguir creyendo en Él. A volverme a Él. Es como que el Señor me dice, hazlo de nuevo, retoma lo habitual, examínate. Y vuelve a proyectarte, vuelve a creer. Y claro, si yo miro estos últimos dos años, me voy a dar cuenta que hay un montón de cosas que no hice, que no alcancé, que no logré. Pero el Espíritu Santo me decía, no te desanimes, no te castigues. Aprende. Párate de nuevo, fíjate dónde estás. Porque de ahí, de dónde estás, te voy a redirigir para un nuevo comienzo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, lo que... Lo que yo quiero dejar en su espíritu, es que si nos apartamos del camino, si nos perdimos, nos pasamos o algo, el Padre viene a limpiarnos o viene a quitarnos, a levantarnos, para que podamos llevar mucho más fruto. El cuidador, el labrador, envía al Espíritu Santo para que nos recalcule. ¿Ve? El Waze y el GPS hace eso. Uno se pasa y rápidamente recalcula. Y lo que uno tiene que hacer cuando está perdido, es seguir la línea azul. Y el Espíritu Santo, en este tiempo, quiere decirnos eso. Lamentaciones 3.4, y este es, creo, el último versículo que voy a compartir. Dice, escudriñemos... No, 3.40, perdón. 3.40, me faltó el cero. 3.40, aunque tengo que decir que me impresiona este versículo, porque todo este capítulo de lamentaciones es una lamentación, bien se llama lamentaciones, de situación que estaban viviendo el profeta y el pueblo de adversidad. Pero en un minuto, en el verso 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Eso es lo que el Espíritu desea para nosotros. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. No importa el punto donde usted está. El hortelano, el labrador viene para cuidar de nosotros y para hacer que este pámpano, que esta rama, que estaba seca, que estaba sin fruto, que estaba sin vida, pueda una vez más fructificar. Amén. Y en eso podemos decir gracias, Señor. Así que yo quiero animarlos a creerle al Señor. Y ¿sabe lo que también me anima de estos tableros de visión? Usted dirá, no, pastores, eso es como de niño chico, de octavo básico. No, eso es de todos, de chicos y de grandes. ¿Sabe qué? Eso nos habla de fe. Porque si usted no cree que el Señor puede obrar de manera poderosa para que esos sueños se alcanzan, usted no hace nada. Pero si yo creo y tengo esa fe como niño de decir, lo voy a escribir, lo voy a anotar. De repente me encuentro con Biblias viejas donde en la tapa o en las partes de atrás escribía impresiones que el Espíritu Santo me daba o cosas como esta y me emociona y me alegra tanto de ver cómo el Señor fue bueno para otorgarnos aquellas cosas y para permitirnos ver todas esas victorias que en fe creímos, que en fe anotamos, que en fe diseñamos, que en fe proyectamos. Así es que vamos a decirle hoy día al Señor, ven, ven sobre mi vida. Ven a examinarme, Señor. Yo quiero que Tú vengas. No tengo temor de que Tú vengas a examinarme porque cuando Tú vienes a examinarme vienes para hacerme bien, vienes para que yo crezca, vienes para que yo mejore. No vienes a condenarme, no vienes a desecharme. Por lo tanto, le vamos a decir, Espíritu Santo, ven, escudriñame y muéstrame quién soy, dónde estoy y guíame en Tu propósito eterno. Amén. Póngase de pie, por favor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque contra todo pronóstico estamos aquí de pie frente a Ti, Señor. Gracias, Dios. Y hoy queremos pedirte, Espíritu Santo, que Tú vengas sobre nuestras vidas. Que Tú vengas y traspases, Señor, todo lo que somos y puedas venir a escudriñar, a examinarme, Señor. Ven a limpiarme, Señor. Ven a levantarme, Dios. Oh, Espíritu Santo, seas Tú, Señor, obrando de una manera gloriosa, llena de misericordia y de bondad. que nos saque del lugar de oscuridad, de desesperanza, de esterilidad y que nos lleve a un lugar donde podamos fructificar. Permítenos acercarnos cada día más a Ti. Permítenos buscarte, Señor, con más diligencia. Permítenos encontrarnos contigo día a día, Señor. Señor, Padre amado, llénanos, llénanos de a Tu amor, llénanos de Tu presencia y permítenos, Señor, ser formados y transformados por Tu Espíritu Santo. También danos la gracia, Señor, de cumplir aquellos compromisos que declaramos o que dijimos y que por diferentes motivos no pudimos alcanzarlos. Permítenos, Señor, que la brecha entre lo que decimos y hacemos sea corte, Señor y que podamos ser fieles y que nuestro sí pueda ser sí, que nuestro no pueda ser no, Señor. Permítenos mostrar Tu vida en nosotros a través de la fidelidad en cumplir nuestros compromisos. Ayúdanos, Señor, cada día a avanzar en Tus propósitos y a entender lo que Tú tienes para mi vida. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito. 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 Gracias por ver el video.